El teatro, la música, la literatura y la psicología se tomarán las mañanas y las tardes de la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Universidad de la Frontera para el desarrollo de la cuarta versión de las escuelas de invierno, las que esperan convocar un alto número de estudiantes de enseñanza media y profesores para así otorgar nuevas herramientas de aprendizaje que acerquen a los alumnos a la educación superior. Lo que hacemos en esta escuela de invierno, en su cuarta versión ya, es ofrecer cursos gratuitos para estudiantes, para profesores de colegios de nuestra región, de nuestra ciudad, de manera tal que también se produzca un acercamiento hacia la universidad y la facultad. Entre los talleres a realizarse está el de desarrollo de habilidades expresivas a través de juegos teatrales, donde aprenderán técnicas asociadas a la improvisación y finalmente presentarán una muestra escénica de lo aprendido. Lo que nosotros vamos a hacer es un taller de juegos teatrales donde van a poder descubrirse a sí mismos, relacionándose con otros, generando improvisaciones escénicas y vamos a hacer finalmente una pequeña presentación teatral, muy chiquitita, en este pequeño curso, pero la idea es que sea un gancho para que ellos se sientan motivados a entrar a la universidad y a ser personas más completas. ¿O qué le parece ser psicólogo por un día? A través de otro de los cursos podrán conocer más sobre esta profesión, la que espera encantar a los escolares para que posteriormente se interesen por estudiar esta carrera en la UFRO. En varias oportunidades ya hemos realizado el taller que hemos denominado psicólogo por un día, que en el fondo es un taller de tres días, que está orientado a estudiantes de tercero y cuarto medio para que conozcan lo que es formarse en la psicología. Por lo tanto, son talleres vivenciales en donde trabajamos dos profesoras y tres estudiantes en práctica profesional y el objetivo del taller es precisamente apoyar a los estudiantes en lo que es el discernimiento vocacional. Serán tres días en que 13 talleres se impartirán para que así jóvenes y docentes puedan contar con instancias de recreación y generación de nuevas habilidades para su desarrollo personal, social y académico. Estos talleres, digamos, tienen una metodología muy participativa. Se hacen, no hay que olvidar que se hacen durante las vacaciones de invierno de los jóvenes y de los profesores. Participan, digamos, activamente. Se les muestra además lo que es la universidad, en qué consisten las carreras, hay un proceso de orientación también, además de entender los contenidos. Estas escuelas de invierno se han vuelto una tradición en la UFRO, capacitando alrededor de 2.000 estudiantes y profesores durante todo este tiempo. Talleres que esperan incentivar a los jóvenes para que más adelante puedan ser parte de las carreras de pregrado que ofrece la Universidad de la Frontera. Las inscripciones para los interesados están disponibles hasta el próximo 6 de julio en la página web que aparece en pantalla.